En promedio un 7% aproximadamente aumentaron los combustibles desde las cero horas, como bien lo decías. Y la temperatura es un poco fresca, pero a medida que van llegando los conductores a las estaciones, créame que sube la temperatura, porque realmente se muestran muy molestos. Así quedaron los precios, estos son los nuevos precios que ya se ubican en distintos carteles. Hay muchas estaciones que aún no cambian los carteles, pero sí está el precio ya en los surtidores. Vamos a repasar, 34,35 la Super, la Infinia quedó a 39,74, la Ultra, que es el gasoil, quedó en 29,88, y la Infinia Diesel 34,27, el GNC está en 14,65. Así están los nuevos precios en esta mañana, Ornella realmente asombra, a todos se nos tomó por sorpresa. Señor, está en este momento inflando una rueda, pero ¿sabía del aumento de combustible? No, no sabía nada. ¿Se está enterando en este momento? Me estoy enterando y encima tengo que cargar Nasta ahora. Casi 3 pesos incrementó, por ejemplo, la Infinia. ¿Usted qué echa, Infinia? Sí, Infinia. Es una locura, es una locura porque cada dos meses se están aumentando la Nasta y ya no se puede ni andar en un vehículo. ¿Cuánto calcula que gasta por mes? ¿El fin de semana aumentó de 100? Y más o menos entre 3.000 pesos en Nasta. Digamos, no ando mucho, lo uso para trabajar nada más. ¿Llenar el tanque? No. No, nunca. ¿Has pensado en cambiar a GNC? Estoy pensando ahora, sí. Sí, porque es algo más económico y ya con Nasta no se puede andar. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, la situación de una de las personas que se acerca justamente aquí hasta la estación de servicio donde estamos ubicados, estamos en Pedro Pascual Segura y Acceso Norte. De a poco van llegando los conductores a las estaciones de servicio YPF, a las estaciones de servicio Action, también que aumentó ya sus combustibles y se enteran justamente de la suba. En promedio, cercano al 7%, lo decíamos, casi 3 pesos, por ejemplo, aumentó la nafta infinia. Nos tomó todo por sorpresa, Ornera, como te digo, y la gente no lo ha tomado del todo bien. Así está la situación, vamos a ver si podemos hablar con más personas que de a poco se van bajando de sus vehículos y se encuentran con esta noticia. A ver, vamos a preguntarle. ¿Sabía que aumentó el combustible? Estamos en vivo para Canal 7. Sí, sí, sabía que había aumentado. ¿Se acaba de enterar? Un poco, sí. Ahora me he enterado ahora y, bueno, hay que seguir echando combustible. No se sigue con el trabajo, con las distancias. Y a veces no queda otro. No tenés otra opción que agarrar y, bueno, tenés que ir a cargar el combustible porque lo necesitás para mover el vehículo. ¿Qué ha pensado, y esto siempre se lo pregunto a la gente, en cambiar a GNC, en quizás cambiar a un rodado menor, una moto? Yo en el trabajo que estoy haciendo no tenés otra opción. Tenés que usar la camioneta y, bueno, hay que echarlo. ¿Cuánto le carga por día? Y por día serán 200, 300 pesos, más o menos. Muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, la palabra, entonces, de más mendocinos que se acercan, entonces, a esta estación. Como esta estación, todas las YPF, en varias en las que pasamos, en varias por las que pasamos, digo, no habían modificado todavía el precio en los carteles. Aquí, en esta estación de servicio, Pero Pascual, Segura y Acceso Norte, ya está el cambio de precio. Bueno, algo que los toma por sorpresa, una suba en promedio del 7% de la misma manera. Claro, Pablito, porque lo decíamos, sorprendió todo, porque en definitiva fue, minutitos, comenzaba esta jornada de martes, en definitiva, ¿no? Y como le sucede al señor, le sucede a muchas personas, no sucede a muchas personas. Esto de necesitar el auto para ir a trabajar, porque es tu único medio, porque tenés que repartir, no sé, si trabajás, por ejemplo, en reparto. Si tenés que repartir lo que haces en tu trabajo, lo necesitas, entonces, es como que tenés que hacerlo, agachar la cabeza y decir, bueno, dale, tomás, ponéle nafta. Lo peor de todo es que, antes del fin de año, van a seguir los aumentos. Esto ya lo anunciaron, ¿no?